La región cafetalera en Veracruz se encuentra distribuida en 842 comunidades y 82 municipios, donde habitan cerca de 86.000 productores, incluyendo las culturas Náhuatl, Totonaca y Popoluca. En el territorio cafetalero se distinguen 10 regiones. En la zona norte del estado se encuentra Guayacocotla y Papantla. En la zona centro se encuentra Atzalan, Mizantla, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Zongolica. Y finalmente en la zona sur, comprende Tezonapa y los Tuxtlas.